Esto es una importante noticia, pues ya es un hecho. El centro de convenciones pronto se empezará a construir en el municipio histórico. José Salustiano Largo, quien es el presidente del Consejo de Villa de Rosario, nos habla más al respecto. Gracias Castañeda por la invitación, gracias por estar siempre atento aquí al Consejo Municipal y pues contento porque toda obra genera progreso y desarrollo y más que una obra tan espectacular como un centro de eventos y convenciones donde muchas de las actividades y de los eventos importantes del departamento y del país se podrán realizar en Villa de Rosario. Podemos tenerlos acá, generando turismo, desarrollo, activando la economía, activando el sector hotelero, el sector de los restaurantes, la gastronomía. Entonces lo importante es que de verdad sea una obra de impacto que nos ayude a seguir generando esa ciudad que todos queremos y que cumpla su fin y que los rosarienses sepamos apropiarnos y aprovechar de buena manera lo que esto significa. Bueno y lo importante es que se va a hacer en Villa de Rosario, donde se escogió el lote, donde se había anunciado, vamos a tener centros de convenciones como el de Gonzalo Jiménez de Quesada en Cartagena, como el que tiene Medellín, ahora Villa de Rosario. Entonces se pueden hacer grandes eventos, le tocará a través de la gobernación de la Secretaría de Turismo, del departamento y de Villa de Rosario, pues poder mantener contactos con las autoridades a nivel nacional para que esto no se haga una obra y queden stand-by, sino que se le dé el verdadero valor que se requiere. Claro, Castañeda, siempre he dicho que cuando se proyectan las obras deben de ser por amor a los territorios y a la región y sacar el mejor provecho de ellos, que no vayan a ser simplemente negocios que queden sin dar un servicio útil y para lo que requiere. Así como yo, yo me imagino que la comunidad rosariense va a estar muy contenta de que esta obra de gran impacto, vuelvo y le repito, no solo a nivel municipal, sino regional y nacional, cumpla con las expectativas. Y que nosotros los rosarienses, le reitero, nos apropiemos de ella para poder sacarle el mejor provecho, que vuelvo y le repito, todo lo que gire en torno a cada evento que se haga, tenga sus frutos deseados. Entonces vamos a poder seguir resaltando el nombre de Villa del Rosario como la cuna de la Gran Colombia, como el territorio del hombre de las leyes y como lo que somos, el municipio ícono del país.